Yo complace mucho a las mujeres hoy Sí, esa misma, no, esa no Tú sabes lo que viene ahora Yo complace a las mujeres esta noche Ahora yo quiero saber de corazón ¿Dónde está el corillo ahora? ¿Estás listo? ¿A cuántos de los que están aquí les gusta la tiradera a fuego? ¿A cuántos de los que están aquí quieren ver una fucking tiradera ahora mismo aquí? A los de atrás Yo sé que ustedes me apoyan y me sienten Esto es de verdad La historia, la realidad Dice, incóntame Tiraste adelante, me bajé, fallaste y ya te sentiste como si te hubieras pasado Por encima un tres Recuerda bien, tuvieron que pararte Como entre tres Tempo te había metido a ti hasta contra la pared Basta ya de estar tirándome Tanto que hablaron Y ahora el picho está mamándome Sabadón de show Con el coyote encendido Entró Master John fronteando Y salió prendido Delante un ventío Que en la mata cortarme me río Salió con la ceja partida Y él me lo vendió Fuerzo machismo Buenas por su egoísmo Pongas en hacer música Canciones perras como los ritmos Mirándola a Pucho Cuando Pucho estaba preso Y cuando salga Pucho Va a romperle la cara a muchos Así que Salgan del viaje que están hace tiempo Y entonces podrán hacerlo como lo hace el famoso Tempo Mátalo Pues ninguno de ustedes Puede contra mí Y tienen suerte que es música Si no saben ¿Viene Candelaria? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viene todo el mundo? Tempo Mátalo Pues ninguno de ustedes Puede contra mí Y tienen suerte que esto es música Si no saben qué cabrones Y van a dejar de vivir Mira cabrón Yo te lo puedo jurar a ti por mi vida Si no fuera música Te quitaría la tuya Pero yo tengo que pensar en mis hijas Y hacer dinero Seguir rapeando pa' poder viajar El mundo entero Así que hipócrita Paje en el ego Si no liricalmente Voy a tener que acercar tú un par de raperos Hay como diez que mentirán Y los tiernos hacen uno ¿Qué están pretendiendo? Vender copiar con lo que están haciendo Unas en todos bien unidos Y mueran juntos Yo sigo cogiendo renta semanal De todos los puntos Y con eso Pago los pines Comen mis panas Gasto en mi lujo Y me sobra para marihuana Y de los discos Pago la Cadillac Dije la Cadillac Es que en la parte Tardo con el Buda Clan De qué hablar Deje que mi gente decida Si la música Y de la Cadillac Todo el mundo Tempo, mátalos Ninguno de ustedes Puede contra mí Y tienen suerte que esto es música Si no saben qué cabrones Iban a dejar de vivir Y de la Cadillac Conmigo Tempo, mátalos No es ninguno de ustedes Puede contra mí Y tienen suerte que esto es música Si no saben qué Iban a dejar de vivir Candelaria Que se siente otra vez No se escucha Ahí vamos a darle Por donde le duela A todos estos infelices Aja, WhatsApp Si tú sabes Que nunca tú Puedes contra mí Págame las luces Págame las luces Y que le den gracias a Dios Que esto es música Porque si no